A mi vida, a mi vida, yo no soy esclavo, yo no soy militante, porque yo no amane, yo no soy un caracol, que se muere a todos los padres, a la verdad que yo no soy, yo no soy la verdad, a la verdad que yo no soy, A ver si soy picharata, soy campeón continental, pero el día que me muera, acabo de volar y, como la roja y a la verdad, y una voz que va a decir, no voy sin ti. ¡No voy a decir, no voy a decir, no voy a decir, no voy a decir, ¡No voy a decir, no 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 voy